Vamos siguiendo justamente el estado de las camas de terapia intensiva y también cuáles son las demandas que tienen. Laura Resmasud nos habla del tema, Lauri. Muchas gracias, chicos. La verdad es que la situación también en las clínicas privadas es muy complicada. Hay que tener en cuenta que los hospitales son los termómetros final o el termómetro final de lo que está ocurriendo con esta pandemia. Es decir, que basta ver cómo está la situación, qué cantidad de gente hay, cuál es la ocupación de camas en un hospital, ya sea público o privado, para poder entender o para poder analizar o reflexionar sobre la situación en la República Argentina, en este caso en la provincia de Mendoza. Dada esta situación y teniendo en cuenta este termómetro, es que los especialistas o desde ACLISA, por ejemplo, han emitido un comunicado que no es nada alentador, por el contrario es preocupante, porque aseguran que casi el 98% de las camas están ocupadas, no solo en el Gran Mendoza, sino en todos los puntos de la provincia, en el este provincial, en el sur. Vamos a hablar con Rodolfo Torres, que es el coordinador de ACLISA, para que nos cuente básicamente sobre este informe que ustedes realizaron después de hacer un relevamiento. A ver, y cuando hablamos de clínicas privadas podemos mencionar, por mencionar algunas, Rodolfo, a Hospital Español, a Clínica de Cuyo, Hospital Italiano, entre otros. Clínica privada. Complicada la situación. Buen día. Hola, buen día. Sí, está muy complicada la situación. Venimos con una tasa de ocupación muy alta del 98%, con 7 semanas consecutivas de incremento de los valores epidemiológicos, de los marcadores futuros, en valores negativos. Así que estamos esperando que la situación, la verdad, que vaya cada vez de a poco peor, y esperamos estar a la altura de las circunstancias para dar frente a esta situación. Igualmente, el 98% es una globalidad del sistema, y es importante destacar que ya hay efectores que están con el 100% de ocupación de sus camas. ¿Estamos hablando de camas generales o camas críticas de la SUB, por ejemplo? Lo que medimos en general son las camas críticas, porque son las camas que realmente son muy difíciles de conseguir, de reemplazar y de aumentar la capacidad en el corto plazo. De todos modos, las camas generales también están con un altísimo nivel de ocupación. Le consulto, porque me lo está diciendo usted, 100% de ocupación, ¿en qué hospital, por ejemplo? No es conveniente decir en qué hospital, porque esto se maneja como un sistema, en el cual cuando falta una cama en un paciente que está al 100%, eso se ingresa a una oficina gubernamental, que se llama Alfaro, y se ubica paciente en otro lado, entonces por eso decimos la globalidad del sistema y nos pasamos a la ocupación por hospitales. El año pasado, y me tocó verlo, el año pasado estuvimos haciendo notas en una clínica, por ejemplo, siempre hablando de un efector privado, donde no había camas. Entonces veíamos claramente cómo la ambulancia llegaba a este lugar, le decían que no había cama, subían al paciente nuevamente, o no lo bajaban de la ambulancia y seguían recorriendo hospitales por la provincia. Digo, y esto se está dando ahora también, Gran Mendoza y otros puntos también. Claro, que el paciente llega normalmente al efector donde elige el paciente, o donde está capitado, en el caso de que sea una obra social con cápita, si en ese efector no hay cama, se suben los datos a un ente gubernamental que es público y privado, y se le asigna cama y el paciente va en la ambulancia a su nuevo destino. No está dando vuelta por todo Mendoza buscando cama en la ambulancia. Ese fue un caso excepcional. Bueno, y entonces con este panorama, nada alentador por cierto, ¿qué es lo que están especulando? ¿Cómo se están manejando? ¿Qué es lo que planean los directores de clínicas y hospitales para tratar de buscar una solución hasta tanto, bueno, baje la curva? Muy buena pregunta. En realidad lo que nosotros estamos planteando y lo que estamos exhortando a la sociedad es que esto es un partido que se juega entre todos. Esto acá no importa si hay una medida gubernamental que sea restrictiva o no, o si las clínicas privadas están haciendo su máximo esfuerzo o no. Si no trabajamos entre todo que las medidas gubernamentales sean oportunas, que las clínicas hagan su mayor esfuerzo como lo están haciendo, pero sobre todo que la gente empiece a tomar nuevamente conciencia que estamos en medio de una pandemia, que nunca se fue, que tuvimos una pausa epidemiológica, que la llamamos así por un motivo puntual de que esto no estaba solucionado y que la segunda ola va a venir fuertemente y que necesitamos que tengamos nuevamente las medidas de control, el uso de barbijo, el distanciamiento, el lavado de manos. ¿Cuándo ustedes piensan que puede llegar a durar esta segunda ola? ¿Cuándo puede empezar a bajar la curva? ¿Tenemos que hablar después de las vacaciones de invierno, por ejemplo, por poner una fecha? ¿Qué es lo que han estudiado ustedes? Sí, las proyecciones son dinámicas, las curvas, todas las proyecciones en perspectiva se marcan en escenarios, en optimistas y pesimistas y moderados, pero la mayoría de las proyecciones dan que la curva va a ir en ascenso por lo menos hasta los meses de julio y después va a ir en descenso, pero tenemos que pensar que vamos a tener un alto caso de casos diarios de acá por lo menos hasta octubre seguramente como el año pasado y con los meses de estival de recién esto va a empezar a descomprimir el sistema de salud. O sea que es un panorama muy largo lo que nos viene por delante. Sí, sin duda. Y jugar también con las otras patologías, con una urgencia, con un apendicitis, por decir alguna enfermedad moderada, leve dentro de todo, que muchas veces pueden no tener ni siquiera lugar o una cama para estas afecciones. Totalmente, eso ha sucedido el año pasado que los hospitales se han transformado prácticamente en COVID. Este año muchos hospitales tienen una alta tasa de ocupación por COVID, de hecho las terapias intensivas del total de los pacientes de terapia intensiva, el 70% están ocupados por patología COVID y eso repercute en el uso de la cama para cirugía programada o cirugía ambulatoria. Lo que necesitamos es que la gente siga haciendo sus controles porque no podemos estar otro año sin controles cardiológicos, sin controles ginecológicos que se necesita hacerlo porque también generan que lleguen descompensados a otra patología y generan más consumo de cama posterior. Entonces, como dijimos recién, esto es un trabajo entre todos que todos tenemos que hacer nuestro esfuerzo para lograr. Para terminar, Torres, yo le quiero preguntar como doctor, ¿no? Un mensaje para la gente que nos está viendo, porque realmente lo que estamos diciendo no es alentador, angustia. La gente que nos está viendo en casa seguramente está triste, está preocupada. Escuchar esta situación, bueno, sin duda le pone mal a cualquiera. ¿Cuál es el mensaje para la sociedad? Digo, además de tener paciencia cuando en un momento como estos es muy difícil tenerlo. Paciencia hay que tenerlo y eso es fundamental para esto, pero sobre todo hay que tener responsabilidad social. En todos los aspectos, en lo que hace uno y en lo que ve uno. Hay que hacer docencia cuando alguien ve que la persona tiene un mal uso del barbijo, decirlo en forma cordial y tratar entre todos y sobre todo es el momento de apretar el botón rojo que tenemos como sociedad, como familia. Y más allá de la medida que haya, tratar de no tener reuniones innecesarias, no ir a lugares que sean muy concurridos. La mayoría de los contagios se dan en situaciones de reuniones sociales y muchas veces son intrafamiliares, por lo cual eso tenemos que ser lo más responsables posible, porque de esa forma nos cuidamos, no solamente cuidamos a nosotros, sino que cuidamos a nuestra familia y cuidamos a la salud de todo el sistema y de toda la sociedad. Gracias. Gracias por repetirlo. Mario Daniela, el doctor no está diciendo nada nuevo y nada que nosotros no sepamos. Sin embargo, bueno, parece necesario todo el tiempo ir diciéndolo nuevamente, recordándoselo a la gente sobre estos cuidados, sobre estos cuidados básicos que todos debemos tener para de alguna manera frenar esta ola que lo decía el doctor, viene y para largo por lo menos hasta pasadas las vacaciones de invierno. Así que bueno, complicada la situación en las clínicas privadas, 98% de las camas críticas ocupadas en lo que son los efectores públicos y privados de la provincia de Mendoza. Claro que sí, Laura, reforzamos este mensaje para tomar conciencia de que nos tenemos que cuidar hoy más que nunca. Te agradecemos mucho la información. Gracias. 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 Gracias.